¿Cómo están amigas? Bienvenidas al canal. Hoy les voy a mostrar todas las cositas que pedí en Temu para la transformación del patio. Les comento que todo es muy económico, todo está súper bonito. Temu fue un gran aliado. Este video es en colaboración con ellos. Les voy a contar bien sinceramente lo que pienso de cada uno de los productos. A la mayoría, 100% me gustaron totalmente. De este lado de la pantalla, los productos como aparecen en la página, el precio que les saldría a ustedes si utilizan el código de descuento que les voy a dejar justo aquí porque es del 30%. Aprovechenlo. La verdad es que ahorita todo está muy barato en Temu ya que están festejando su apertura aquí en México. Todo está bastante accesible. Normalmente aplica para nuevos usuarios este código, pero pues bueno, sí lo puedes utilizar. El primer producto que les voy a mostrar, aquí está la bolsita de Temu. Me encantó. Todo me llegó muy bien. El primer producto que les voy a mostrar es algo que quiero porque en la parte del patio no tenemos cómo poner foco. Cuando soldaron la jaula que está, taparon el espacio donde se coloca el foco y bueno, es un relajo total. Habría que contratar a alguien que lo pueda cortar con este aparato que es para soldar porque pues así con cerrochito va a ser bien, bien difícil porque es acero muy fuerte. Entonces, para no estar batallando demasiado y no contratar a nadie, pues elegí varias lámparas o luces que fueran solares. De esa manera el recibo de luz no va a aumentar. La luz va a ser totalmente natural, por así decirlo. Y miren, una de ellas es esta. A mí me gustó mucho porque es estas que se ponen en la pared y reflejan la luz arriba y hacia abajo, lo cual te ofrece diseño, luz y ahorras energía eléctrica. O sea, la verdad es que está súper bien. Ya la estoy abriendo, miren. Esta cajita trae dos piezas. Aquí les muestro el precio, cómo está en Temu y el precio que les saldría si ustedes utilizan el código. Aquí trae incluso estas que son para que las pegues en la pared. Me gustan, sin embargo, honestamente yo siento que para el patio, forzosamente voy a necesitar taladrar. Ponerlas fijas para evitar que se estén cayendo. Y ya trae los tornillitos. Trae los tornillitos aquí y los taquetes. Trae para las dos, no hay ningún problema. Y estas son las lámparas. Y esta es la celda solar. Ahorita trae un plástico como protección. Ya si lo quiero empezar a usar, pues habría que quitárselo, ponerlo en la luz y listo. Ya para la noche ya tiene carga y puede iluminar toda la noche. Son dos piezas de esta. Viene otra cajita con estas mismas. Porque el patio es largo. Entonces quiero poner dos, dos, cuatro lámparas en la pared para que esté bien iluminado el patio. A pesar de que va a ser de noche, a pesar de que está el ventanal hacia la recámara, quiero que esté iluminado. La verdad es que como van a estar mis plantitas y quiero que haya un ambiente bonito. Aquí en mi otra bolsita de temo viene la otra cajita que es esta. Es igual, son las dos lamparitas solares que son de este tipo, reflejan arriba y abajo. Aquí está la otra. Ya tengo entonces cuatro lámparas para la pared. Este producto son unas luces, igualmente para el patio, que funcionan con energía solar. Se las voy a mostrar. Lo primero que me aparece en la caja es la celda solar. Miren. Igualmente trae protección para que así no consuma ahorita energía, no esté en uso. Hay que quitarle el plástico, ponerlo ante la luz solar para que tome batería y listo. Ya con eso va a iluminar. Les voy a mostrar cómo son. Miren. Trae un montón de luces. Miren nada más. Son de estas luces súper bonitas, que parecen como si fueran esferas. Miren nada más. Les voy a poner aquí una imagen de cómo se ven estas luces puestas en un patio, en una terraza. Son una increíble opción para la entrada de tu casa, para tus plantas. Están hermosas. Además de que trae un montón. Es bastante lo que va a cubrir. Y no solamente me pedí una, porque como les digo, quiero que esté bien iluminado el patio. Quiero que se vea bonito, que sea un ambiente muy, muy cálido. Así que este viene así. Y en la cajita también viene estaca. Y este, que es para colocar la celda. Si la quieres poner en una plantita, pones la estaca. Y tiene para que lo muevas, para que lo adaptes. Así está la luz del sol, la luz del sol de aquí, así tú lo mueves. Aquí les dejo el precio, como aparece en Temu, y al precio que les saldría. Está súper económico, se los recomiendo mucho. Están muy, muy baratas ahorita. Estas luces, también las pedí doble. Aquí está la otra. Trae off y on. O sea, para encender y apagar. Yo no sabía, yo no pensé que trajeran esto, pero sí trae interruptor. Trae interruptor y también trae otro botoncito. Yo creo que es para elegir el tono de la luz. No lo sé, porque pues ahorita no tiene pila, no prende. Obviamente, perdón, no tiene batería, porque carga con el sol. Entonces, habría que ver ya cuando las coloquemos en el patio, cuando lo transformemos. Para que es el otro botón, tal vez siento que puede cambiar el tono de la luz, de luz blanca a luz cálida, ¿no? O tal vez que parpadeen, no lo sé, así como las luces navideñas, no lo sé. Pero qué padre, qué padre que traen los botoncitos. Por si quieres apagarlas, las apagas, no pasa nada y te esperas a una reunión familiar, por si el patio va a estar solo. Creo que están bastante bien, por el precio están bastante bien. Me pedí esta regadera, miren. Les voy a mostrar. Uy, aquí está. Es una regadera que también funciona con celda solar, como pueden ver. Esta también trae interruptor. Si quieres la apagas, si quieres la prendes. La voy a poner aquí un momentito, miren. Aquí, miren. Y aquí trae en la pontita enrollada lo que es estas luces. Para que tú la coloques así y parezca que están cayendo luces a tus plantas o a donde la vayas a colocar. Yo creo que va a quedar muy linda. Aquí les dejo una imagen de cómo se vería esta regadera puesta, ya encendida. Ahora, ahorita pues nada trae pila. Nada trae batería. Yo con la pila, ¿verdad? Pero no, no son de pila, son de energía solar. Me encanta, está muy bonita, es dorada. Y viene así porque hay dos modelos disponibles. Así nada más, sencillita, solita. Tú la colocas pues donde tengas que colocarla, con un ganchito, con lo que quieras. O yo me pedí la que viene con bastón. Ahorita se los muestro. Aquí en la cajita, miren, aquí en la cajita vienen. Aquí están. Este es para enterrarlo en alguna maceta, en el pasto, dependiendo dónde lo vayas a poner. Dependiendo tu patio, dependiendo cómo esté tu suelo. Miren, tiene para armarse dependiendo la altura en que la quieras colocar. O sea, ideal para cualquier patio. Yo creo que es ideal. Porque tú la pones a la altura que tú quieras o que necesites. Yo le voy a poner el más grande. Porque pues para verlo completo, ¿no? Miren. Aquí está. Listo, miren, ya está completito. Miren lo alto que está. Y así quedaría. ¿Qué les parece? Ya clavadita, tú la colocas, quedaría. Miren. Aquí les dejo una imagen más o menos de cómo se ve. La verdad es que aquí no les estoy dando nada de crédito a los productos. Todos porque se están, de verdad, siento que se van a ver muy bonitos. Y aquí no se aprecia tanto. Pero miren. Y ya nada más esto lo colocas en la maceta. Y queda esta regadera como si se estuviera regando con luces. Porque aquí están las luces para que las pongas caídas. Siento que es una idea increíble. A mí me gustó mucho. Y de esto también, dos piezas. Para que estén regaditas así en las plantas que vaya a tener en el piso. En maceta van a estar. Ya saben que está pavimentado. Pero siento que va a quedar todo muy bien. Aquí está la celda solar. La regadera. Miren qué bonita está. Ya las quiero colgar. Ya las quiero colgar y que se vean súper lindas. Este es el último producto que les voy a mostrar. Y esto es para la pared. Yo desde hace tiempo quiero unas rejas así en la pared puestas. Donde pueda colgar mis plantas. O que se vea algo de madera bonito. Obviamente sin gastar demasiado. Pude haber puesto la hambrin por ejemplo. Pero el hambrin es muy caro. Y sí está muy bonito. Dura bastante. Pero sí la verdad es que la inversión es bastante alta. Y me encontré estas piezas de madera. Que son de muy buena calidad. Resistentes al agua. Las puedes mojar. No pasa nada. Puedes colgar ahí lo que quieras. Siempre y cuando las instales correctamente. Tú eliges el tamaño. Así que se las voy a mostrar. Miren. Están divinos. Es de madera. Sí es de madera. Chéquenlo. Miren. No es simulación. Sí es madera. Y así es como se ven. Así es como se ven cerradas. Ahora vamos a abrirlas. Miren. Está súper bonito. Y como les digo. Ustedes pueden elegir. Si lo ponen más cerrado. Si lo ponen súper abierto. Ustedes deciden. Para que abarque más espacio. Porque entre más lo abran. Más espacio es el que va a cubrir. Miren. Está grande. No está pequeño. Miren. O sea. Está súper grande. Miren. O sea. La verdad es que sí abarca bastante. Lo pueden abrir más. O como les digo. Si ustedes quieren. Pues más chiquito. En un solo paquete. Vienen dos piezas. Dos piezas de estas. Que se hacen grandes. Se hacen pequeñas. Como tú quieras. Aquí está la otra. Yo me pedí. Dos paquetes. De estos cubremuros. Ya los quiero colocar. Igualmente van a ser para el patio. Todo es para el patio. Me gustaría también estos. Para la parte del área de lavado. Siento que sería súper bonito. En donde tenemos la ventilación. En donde tenemos la ventilación. Pero bueno. Por el momento. Vamos a dejarlo así. Ahorita solo para el patio. Porque ya urge darle un cambio total. A ese espacio. Ya con el tiempo. Podemos ver si lo utilizamos también. Para el área de lavado. Pero están a excelente precio. Porque la calidad es muy buena. Miren. No son delgaditas las maderas. Son gruesas dentro de lo que cabe. Además de que sí es madera. Ya si quieren protegerlas un poquito más. Ponerle algún recubrimiento. Ya es opcional. Pero siento que así quedan bastante bien. Ya las colocaremos en el siguiente video. Voy a mostrar lo que hay en la otra cajita. Que es exactamente lo mismo. Pero para que vean que pedí dos paquetes. Ahí están bien en un poquito más apretadas. Dos piezas. Uy qué lindas están. Miren. Ya se me estaba olvidando un producto. Se los voy a mostrar. Que es este. Y como les digo. Aquí en el patio no se puede poner foco. No se puede poner lámpara. Porque está obstruido. Totalmente con la jaula que se puso de hierro. Entonces bueno. Nosotros no vivíamos aquí cuando eso pasó. Porque sí hay un error gravísimo ahí. Entonces dije. Necesitamos una lámpara. Una lámpara solar. Para que no tengamos que conectarla a la luz eléctrica. Me pedí ahorita esta. La pueden ver así. Viene bien compacta en la bolsa. Lo cual ayuda a que la paquetería pues llegue pues en pequeño. No llegue grande. Me gustó. Yo pensé que iba a ser un poquito más grande. Siéndoles honesto. Miren. Es uno de estos que son como globos. Me parece. Miren. Así viene. Y así es como queda abierto. Lo que no sé es de dónde sale la luz. Pues yo creo que es de este pequeño foquito. Siento que está muy pequeño el foco. Siento que está muy pequeño. Esperemos que sí ilumine. Porque esta parte pues como sea es oscura un poquito. Y tal vez no ilumine tanto. Pero pues ya con todo lo que tenemos aquí. Con todas las luces. Las lámparas de pared. Tal vez ya hagan conjunto. Y así ilumine bastante el patio. Porque así siento que no va a iluminar mucho. Ya veremos. Ya la encontré. No la encontraba. Pero ya lo pude colocar. Miren. Ese alambre va en esta parte. Para que así ya no se haga pequeño. Y así es como queda esta lámpara solar. A mí me gustó mucho. Tiene lentejuelas. Malla. Y alambre. Está hecha de eso. Yo creo que sí se va a ver bonita en el patio. Miren así. Que esté girando. Y está súper económica. Que es lo mejor. O sea está bastante bien. Y funciona con la luz del sol. Así que súper bien. No nos va a consumir energía eléctrica. Ahora sí. Este es el último producto. De todos los precios que pudieron notar ustedes. Son bastante económicos. Se los recomiendo porque todo está muy bonito. Está barato. Y es de buena calidad. Tiene problemas para meter el código. Necesitan apoyo. Mándenme un mensajito. No se preocupen. Yo las apoyo. Estoy muy emocionada con la transformación del patio. Y del nuevo jardín. Es algo que de verdad me pone muy feliz. Todos estos productos son tal cual. Para decorar nada más. La transformación. Pintura y todo eso lo haremos en el siguiente video. Todo esto para decorar. Siento que estuvo bastante económico. Y si tienen alguna pregunta. No duden en dejármela en la cajita. De los comentarios. Recuerden que todos los links. De estos productos. Si les interesan. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y también el link directo de Temu. Para que vayan. Chequen los productos que hay. Porque ahorita sí. Está todo súper económico. Tienen una variedad súper grande. Se los recomiendo bastante. La colaboración. Me ha gustado mucho. Espero que ustedes también. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!